William Wilson, Edgar Allan Poe, ¿Qué decir de ella? ¿Qué decir de la torva conciencia De ese espectro en mi camino? Chamberlain Parronida Permítame que, por el momento, me lleve a mí mismo William Wilson Esta página blanca no debe ser manchada con mi verdadero nombre Demasiado ha sido ya objeto de escárneo, de horror, de odio de mi estirpe Los vientos indignados, ¿No han esparcido en las regiones más lejanas del globo Su incomparable infamia? Oh, poscrito, oh tú, el más abandonado de los poscritos ¿No estás muerto para la tierra? ¿No estás muerto para tus honras, sus flores, sus doradas ambiciones? ¿Entre tus esperanzas y el cielo? ¿No aparece suspendida para siempre una densa, lúgubre y limitada nube? No quisiera, aunque me fuese posible, registrar hoy la crónica de estos últimos años De inexpresable desdicha e imperdonable crimen Esa época, esos años recientes, han llegado bruscamente al colmo de la depravación Pero ahora, solo me interesa señalar el origen de esta última Por lo regular, los hombres van dejando gradualmente en la cabeza En mi caso, la virtud se desprendió bruscamente de mí como si fuera un manto De una perversidad relativamente trivial, pasé con unos pasos de gigante A enormidades más grandes que las de un Helio Gabán Permítame que les relate la ocasión El acontecimiento que hizo posible esto La muerte se acerca Y la sombra que la precede proyecta un influjo calmante sobre mi espíritu Mientras atravieso el oscuro valle, anhelo la simpatía Casi iba a escribir la piedad de mis semejantes Me gustaría que creyeran que, en cierta medida, fui esclavo de las circunstancias Que extendían el dominio humano Me gustaría que buscaran a favor mío, en los detalles que voy a dar Un pequeño oasis de fatalidad en ese desierto de error Me gustaría que reconocieran, como no han dejado de hacerlo Que si alguna vez existieron tentaciones parecidas Jamás un hombre fue tentado así Y jamás cayó así Será por eso que nunca he sufrido de esta forma Verdaderamente, no habré vivido en un sueño ¿No muero víctima de un horror y el misterio de las más extrañas de las visiones sublunares? Desciendo de una raza cuyo temperamento imaginativo y fácilmente excitable La destacó de todos los tiempos Desde la más tierna infancia le di pruebas de haber heredado plenamente el carácter de la familia A medida que avanzaban en años, esa movilidad se desarrolló aún más Llegando a ser, por muchas razones, causa de una grave ansiedad para mis amigos Y de prejuicios para mí Crecí gobernándome por mi cuenta Entregando a los caprichos más extravagantes Y víctimas de las pasiones más incontrolables Débiles Asaltados por defectos constitucionales Análogos a los míos Poco pudieron hacer mis padres para contener las malas tendencias que me distinguían Algunos menguados esfuerzos de mi parte Mal dirigidos Terminaron en rotundos fracasos Y naturalmente Fueron triunfos para mí Desde entonces Mi voz fue ley en nuestra casa A una edad en la que pocos niños han abandonado los andadores Quedé dueño de mi voluntad Y me convertí de hecho en el amo de todas mis acciones Mis primeros recuerdos de la vida escolar Se remontan a una vasta casa isabelina Llena de recovecos En un neviloso pueblo de Inglaterra Donde se alzaban innumerables árboles gigantescos y nudosos Y donde todas las casas eran antiquísimas Aquel venerable pueblo Era como un lugar de ensueño Propio para la paz del espíritu Ahora mismo En mi fantasía Siento la refrescante atmósfera de sus avenidas en sombra Aspiro la fragancia de sus mil arbustos Y me estremezco nuevamente Con indefinible delicia Al oír la profunda y hueca voz de la campana De la iglesia quebrando hora tras hora En su osco y repentino tañino El silencio de la fusca atmósfera En la que el calado campanario gótico Se sumía y reposaba Demorarme en los menuros recuerdos de la escuela Y sus episodios Me proporcionan quizás el mayor placer Que me he dado a alcanzar en estos días Anegado como estoy por la desgracia Ay, demasiado real Se me perdonará que busque alivio Aunque sea tan leve como efímero En la complacencia de unos pocos detalles divagantes Triviales y hasta ridículos Esos detalles asumen en mi imaginación Una relativa importancia Pues se vinculan a un periodo Y a un lugar en los cuales reconozco su presencia De los primeros ambiguos avisos del destino Que más tarde había de envolverme en sus sombras Déjenme entonces recordar Como he dicho La casa era antigua Y de trazado irregular Alzábase a un vasto terreno Y a un elevado y sólido muro de ladrillos Coronado por una capa de mortero Y vidrios rotos Circundaba la propiedad Esta muralla Semejante a la de una prisión Constituía el límite de nuestro dominio Más allá de él Nuestras miradas solo pasaban tres veces por semana La primera Los sábados por la tarde Cuando se nos permitía realizar breves paseos En grupo Acompañados por dos preceptores A través de los campos vecinos Y las otras dos los domingos Cuando concurríamos En la misma forma A los oficios matinales Y vespertinos De la única iglesia del pueblo El director de la iglesia También era pastor Con que asombro y perplejidad Lo contemplaban yo Desde nuestros alejados bancos Cuando ascendía al púlpito Con lento y solemne paso Este hombre reverente De rostro sereno y benigno De vestiduras satinadas Condonaba clericalmente La peluca Cuidadosamente empolvada Tan rígida y enorme Podría ser el mismo que Poco antes Agrio del rostro Manchadas de rapé Las ropas Administraba férulas En manos de draconinas Leyes de la escuela Oh inmensa paradoja Demasiado monstruosa Para tener solución En un ángulo De la espesa pared Rechinaba Una puerta Aún más densa Estaba remachada Y asegurada Con pasadores de hierro Y coloradas De picas de hierro Qué sensaciones De profundo temor Inspiraba Jamás se abría Salvo para las tres salidas Y retornos mencionados Por eso En cada crujido De sus Forcísimos Gosnes Encontrábamos La plenitud Del misterio Un mundo de cosas Para hacer Solemnes observaciones O para meditar Profundamente El dilatado Muro Tenía una forma Irregular Con muchos Espaciosos recelos Tres O cuatro De los más grandes Constituían El campo De los juegos Su piso Estaba nivelado Y cubierto De fin agrava De acuerdo De que no tenía Árboles Ni bancos Ni nada parecido Quedaba Claro está En la parte Posterior De la casa En el frente Había un pequeño Cantero Donde crecía Un bojo Y otros absurdos Pero A través De esta Sagrada División Solo pasábamos En raras ocasiones Tal vez Como el día Del ingreso A la escuela O el de la partida O quizás Cuando nuestros padres O un amigo Venían a buscarnos Y partíamos Alegremente A casa Para pasar Las vacaciones De navidad O de verano Aquella casa Qué extraño Era aquel Viejo edificio Y para mí Qué palacio De encantamiento Sus vueltas Y revueltas No tenían fin Ni tampoco Sus incomparables Subdivisiones En un momento dado Era difícil Saber con certeza En cuál De los dos pisos Estaba En un cuarto Y otro Siempre había Tres o cuatro Escalones Que subían O bajaban Las alas laterales Además Eran innumerables Inconcebibles Y volvían Sobre sí mismas De tal manera Que nuestra idea Más precisa Con respecto A aquella casa No diferían mucho De las que Abrigamos Sobre el infinito Durante mis cinco Años de residencia Jamás pude Establecer Con precisión En qué remoto Lugar Hallabas Situados Los pequeños Dormitorios Que correspondían A las 18 Y 20 Colegiales Que seguíamos Los cursos Durante mis cinco Años de residencia Jamás pude Establecer Con precisión En qué remoto Lugar Hallabas Situados Los pequeños Dormitorios Que correspondían A los 18 O 20 Colegiales Que seguíamos Los cursos El aula Era la habitación Más grande De la casa Y no pude dejar De pensarlo Del mundo entero Era muy larga Angosta Y lúgubremente Baja Con ventanas De arco Gótico Y de techo De roble En un ángulo Remoto Que nos inspiraba Espanto Había una división Cuadrada De unos Ocho O diez pies Donde se hallaban El sanctum Destinado A las oraciones De nuestro director El reverendo Doctor Bransby Era una sólida Estructura De maciza Puerta Antes de abrirla En ausencia Del Domine Hubiéramos Preferido Perecer Voluntariamente Por la Peine Forte E dure En otros ángulos Había dos recintos Similares Mucho menos Reverenciados Por cierto Pero No dejaban De inspirarnos Temor Uno de ellos Contenía La cátedra Del preceptor Clásico Y el otro La correspondiente Al inglés Y matemáticas Dispersos En el salón Cruzándose Y recruzándose En interminable Irregularidad Veníanse Innumerables Bancos Y pupitres Negros Y viejos Carcomidos Por el tiempo Cubiertos De libros Harto Ojeados Y tan llenos De cicatrices De iniciales Nombres Completos Figuras Grotescas Y otros Múltiples Esfuerzos Del cortaplumas Que habían Llegado a perder Lo poco Que podía Al quedarle De su forma Original En lejanos Días Un gran Balde De agua Aparecía En un extremo Del salón Y en el otro Había un reloj De formidables Dimensiones Encerrado Por las macizas Paredes De tan Venerable Academia Pasé Sin tedio Ni disgusto Los años Del tercer Lustro De mi vida El fecundo Cerebro De un niño No necesita De los sucesos Del mundo Exterior Para ocuparlo O divertirlo Y la monotonía Aparentemente Lúgubre De la escuela Estaba llena De excitaciones Tan intensas Que mi juventud Extrajo De la lujuria O de mi virilidad Del crimen Sin embargo Debo creer Que el comienzo De mi desarrollo Mental Salió ya De lo común Y tuvo incluso Mucho De exagerado En general Los hombres De mi edad Madura No guardaban Un recuerdo Definido De los acontecimientos De la infancia Todo es como Una sombra gris Una remembranza Débil E irregular Una evocación Indistinta De pequeños Placeres Y fantasmagóricos Dolores Pero en mi caso No ocurre así En la infancia Debo de haber sentido Con todas las energías De un hombre Lo que ahora Hayo estampado En mi memoria Con imágenes Tan vívidas Tan profundas Tan duraderas Como los Excergos De las medallas Cartaginesas Y sin embargo Desde un punto De vista mundano Que poco Había ahí Para recordar Desperté Por la mañana Volver a la cama Por la noche Los estudios Las recitaciones Las vacaciones Periódicas Los paseos El campo de juego Con sus Querellas Sus pasatiempos Sus intrigas Todo esto Por obra De un hechizo mental Totalmente olvidado Más tarde Llegaba a contener Un mundo De sensaciones De apasionantes Incidentes Un universo De variada emoción Llenó De las más Apasionadas E incitantes Excitaciones Oh Le bon temps Que se Ciert Le Defend El ardor El entusiasmo Y lo imperioso De mi naturaleza No tardaron En destacarme Entre mis Condiscipulos Y por una Suave Pero natural Graduación Fui ganando Ascendencia Sobre todos Los que no me Superaban Demasiado En edad Sobre todos Con una sola Excepción Se trataba De un alumno Que Sin ser Pariente Mío Tenía Mi mismo Nombre Y apellido Circunstancia Poco notable Ya que A pesar de Mi Ascendencia Noble Mi apellido Era uno De esos Que Desde tiempos Inmemoriales Parecen ser Propiedad Común De la multitud En este Retrato Me he Designado A mí Mismo Como William Wilson Nombre Ficticio Pero no Muy distinto Al verdadero Solo Mi tocayo Entre los Que se Formaban Según La Fraseología Escolar Nuestro Grupo Osaba Competir Conmigo En los Estudios En los Deportes Y Querellas Del Recreo Rehusando Creer Ciegamente Mis Afirmaciones Y someterse A mi Voluntad En una Palabra Pretendían Oponerse A mi Arbitrario Dominio En todos Los Sentidos Y si Existe En la Tierra Un Supremo E Ilimitado Despotismo Este Es el Que ejerce Un Extraordinario Muchacho Sobre Los Espíritus De Sus Compañeros Menos Dotados La Rebelión De Continuo Embarazo Máximo Cuando A pesar De Las Bravatas Que Lanzaba En Público Acerca De Él Y De Sus Pretensiones Sentía Que En el Fondo Le Tenía Miedo Y No Podía Dejar De Pensar En La Igualdad Que Tan Fácilmente Mantenía Con Respecto A Mí Y Que Era Prueba De Su Verdadera Superioridad Ya Que No Ser Superado Me Constaba Una Lucha Perpetua En Pero Esta Superioridad Incluso Esta Igualdad Solo Yo La Reconocía Nuestros Camaradas Por Una Inexplicable Ceguera No Parecían Sospecharla Siquiera La Verdad Es Que Su Competencia Su Oposición Y Sobre Todo Su Impertinente Y Obstinada Interferencia En Mis Propósitos Eran Tan Hirientes Como Pocos Visibles Wilson Parecía Tan Exento De La Ambición Que Espolea Como De La Apasionada Energía Que Me Permitía Brillar Si Hubiera Dicho Que En La Rivalidad Había Solo Un Caprichoso Deseo De Contradecirme Asombrarme Y Mortificarme Aunque A veces Yo No Dejaba De Observar Con Una Mezcla De Asombro Humillación Y Resentimiento Que Mi Rival Mezclaba En Sus Ofensas Sus Insultos O Sus Oposiciones Cierta Inapropiada E Interspectiva Afectos Afectos Alcanzaba A Explicarme Semejante Conducta Como El Producto De Una Consumada Suficiencia Que Adoptaba Un Tono Vulgar Del Patronazgo Y La Protección Quizás Fuese Ese Último Rasgo De La Conducta De Wilson Conjuntamente Con La Identidad De Nuestros Nombres Y La Mera Coincidencia De Haber Ingresado En La Escuela El Mismo Día Lo Que Dio Origen A La Convicción De Que Éramos Hermanas Cosa Que Creían Todos Los Alumnos De Las Clases Superiores Estos Últimos No Suelen Informarse En Detalle De Las Cuestiones Concerniente A Los Alumnos Menores Ya He Dicho O Debí Decir Que Wilson No Estaba Emparentado Ni En El Grado Más Remoto Con Mi Familia Pero La Verdad Es Que De Haber Sido Hermanos Hubiéramos Sido Gemelos Ya Que Después De Salir De La Academia Del Doctor Bransby Supe Por Casualidad Que Mi Tocayo Había Nacido El 19 De Enero De 1813 Y La Coincidencia Es Bien Notable Pues Se Trata Precisamente Del Día De Mi Nacimiento Podrá Parecer Extraño Que A pesar De La Continua Inquietud Que Me Ocasionaba La Rivalidad De Wilson Y Su Intolerable Espíritu De Contradicción Me Resultara Imposible Odiarlo Es Cierto Que Casi Diariamente Teníamos Una Querella Al Final De La Cual Mientras Me Cedía Públicamente La Palma De La Victoria Wilson Se Las Arreglaba De Una Manera Para Darme Entender Que Él Era Quien La Había Merecido Pero No Bastante Con Eso Mi Orgullo Y La Gran Dignidad De Su Parte Nos Mantenía En Lo Que Se Da A Llamar En Buenas Relaciones A La Que A La Vez De Diversas Coincidencias En Nuestros Caracteres Actuaban Para Despertar En Mí Un Sentimiento Que Quizás Solo Hubiera Podido Impedir Convertir En Amistad Me Es Difícil Definir E Incluso Describir Mis Verdaderos Sentimientos Hacia Wilson Constituían Una Mezcla Heterogénea Y Avigarrada Algo De Petulante Animosidad Que No Llegaba Al Odio Algo De Estima Un Más De Respeto Mucho Miedo Y Un Mundo De Inquieta Curiosidad Casi Resulta Superfluo Agregar Para el Moralista Que Wilson Y Yo Éramos Compañeros Inseparables No Hay Duda De Que Lo Anómano De La Relación Encaminaba Todos Mis Ataques Que Eran Muchos Francos O Encubiertos Por Las Vías De La Burla O De La Broma Pesada Que Lastiman Bajo La Apariencia De La Diversión Tal Vez De Convertirlos En Franca Y Abierta Hostilidad Pero Mis Esfuerzos En Ese Sentido No Siempre Resultaban Fructuosos Por Más Hábilmente Que Maquinaba Mis Planes Ya Ya Tocayo Tocayo Tenía Tocayo Tenía en su Carácter Mucho De Esa Modesta Y Tranquila Austeridad Que Mientras Gozaba De Lo Afilado De Sus Propias Bromas No Ofrece Ningún Talón De Aquiles Y Rechaza Toda Tentativa De Que Alguien Ría A Costa Suya Solo Pude Encontrarme Un Punto Vulnerable Que Proveniente De Una Peculiaridad De Su Persona Y Originado Acaso De Una Enfermedad Constitucional Hubiera Sido Relegado Por Cualquier Otro Antagonista Menos Exasperado Que Yo Mi Rival Tenía Un Defecto En Los Órganos Bucales Que Le Impedían Alzar La Voz Más Allá De Un Susurro Apenas Perceptible Y Yo No Dejaba De Aprovechar Las Míseras Ventajas Que Aquel Defecto Me Acordaba Las Represarias De Wilson Eran Muy Variadas Pero Una De Las Formas De Su Malicia Me Perturbaba Más Allá De Lo Natural Jamás Podré Saber Cómo Su Segacidad Llegó A Descubrir Que Una Cosa Tan Insignificante Me Ofendía El Hecho Es Que Una Vez Descubierta No Dejó De Insistir En Ella Siempre Había Un Yo Apellido Y Mi Nombre Tan Común Que Era Casi Plebello Aquellos Nombres Eran Veneno En Mi Oído Y Cuando El Día De Mi Llegada Un Segundo Williams Wilson Ingresó En La Academia Lo Detesté Por Llevar Ese Nombre Y Me Sentí Doblemente Disgustado Por El Hecho De Ostentarlo Un Desconocido Que Sería Causa De Una Constante Repetición Que Estaría Todo El Tiempo En Mi Presencia En Cuyas Actividades De Mi Vida Ordinaria De La Escuela Serían Con Frecuencia Confundidas Con Las Mías Por La Culpa De Aquella Odiosa Coincidencia Este Sentimiento De Ultraje Así Engendrando Se Fue Acentuando Con Cada Circunstancia Que Revelaba Una Semejanza Moral O Física Entre Mi Rival Y Yo En Aquel Tiempo No había Descubierto El Curioso Hecho De Que Éramos De La Misma Edad Pero Comprobé Que Teníamos La Misma Estatura Que Incluso Nos Parecíamos Mucho En Las Facciones Y El Aspecto Físico También Me Amargaba Que Los Alumnos De Los Cursos Superiores Estuvieran Convencidos De Amén Una Semejanza Intelectual Personal O Familiar Entre Wilson Y Yo Por Cierto Nada Me Permitía Suponer Salvo En Lo Referente A Un Parentesco Que Estas Similaridades Fueran Comentadas O Tan Solo Observadas Por Nuestros Condisípulos Que Él Las Observaba En Todos Sus Aspectos Y Con Tanta Claridad Como Yo Me Resultaba Evidente Pero Solo A Su Extraordinaria Penetración Cabía Atribuir El Descubrimiento De Que Estas Circunstancias Le Brindaran Un Campo Tan Basto De Ataque Su Réplica Que Consistía En Perfeccionar Una Imitación De Mi Persona Se Cumplía Tanto En Palabras Como Acciones Y Wilson Desempeñaba Admirablemente Su Papel Copiar Mi Modo De Vestir No Le Era Difícil Mis Actitudes Y Mi Modo De Moverme Pasaron A Ser Suyos Sin Esfuerzo Y A Pesar De Su De Su De Constitucional Ni Siquiera Mi Voz Escapó A Su Imitación Nunca Trataba Claro Está De Imitar Mis Acentos Más Fuertes Pero La Tonalidad General De Mi Voz Se Repetía Exactamente Como La Suya Y Su Extraño Susurro Llegó A Convertirse En El Ecomismo De La Mía No Me Atreveré A Describir Hasta Qué Punto Este Minucioso Retrato Pues No Había Considerado Una Caricatura Llegó A Exasperarme Me Quedaba El Consuelo De Ser El Único Que Reparaba En Esta Imitación Y No Tener Que Soportar Más Que Las Sonrisas De Cumplicidad Y El Misterioso Sarcasmo De Mi Tocayo Parecía Divertirse En Secreto Del Aguijón Que Me Había Clavado Desdeñando Sistemáticamente El Aplauso General Que Sus Astutas Maniobras Hubieran Obtenido Fácilmente Durante Muchos Meses Constituyó Un Enigma Indescifrable Para Mí El Que Mis Compañeros No Advirtieran Sus Intenciones Comprobaban Su Cumplimiento Y Participaban En Su Mofa Quizás La Hizo Tan Perceptible O Quizás Debía A mi Seguridad A la Maestría De Aquel Copista Que Desdeñando Lo Literal Que Es Todo Lo Que Los Pobres De Entendimiento Ven En Una Pintura Solo Ofrecían El Espíritu Del Original Para Que Yo Pudiera Contemplarlo Y Atormentarme He Aludido Más De Una Vez Al Desagradable Aire Protector Que Asomía Wilson Conmigo Y De Sus Frecuentes Interferencias En Los Caminos De Mi Voluntad Esta Interferencia Solía Adoptar La Desagradable Forma De Un Consejo Antes Inusitado Que Ofrecido Abiertamente Yo Lo Recibía Con Una Repugnancia Que Los Años Fueron Acentuando Y Sin Embargo En En Ese día Se hubiera Se hubiera Rechazado Con Menos Frecuencia Aquellos Consejos Encerrados En Susurros Y Que En Aquel Entonces Odiaba Y Despreciaba Amargamente Así Las Cosas Acabé Por Impacientarme Al Máximo Frente A Esa Desagradable Vigilancia Y Lo Que Consideraba Intolerable Arrogancia De Su Parte Me Fue Ofendiendo Más Y Más He Dicho Ya Que Los Primeros Años De Nuestra Vinculación De Condisípulos Mis Sentimientos Hacia Wilson Podían Haber Derivado Fácilmente A La Amistad Pero En Los Últimos Meses De Si bien La Impertinencia De Su Comportamiento Había Disminuido Mucho Mis Sentimientos Se Inclinaron En Proporción Análoga Al Más Profundo Odio En Cierta Ocasión Creo Que Wilson Lo Advirtió Y Desde Entonces Me Evitó O Fingió Evitarme En Aquella Época Si Recuerdo Bien Tuvimos Un Violento Altercado Durante El Cual Wilson Perdió La Calma En La Mayor Medida Que Otras Veces Actuando Y Hablando Con Una Franqueza Bastante Insólita De Su Carácter Descubrí En Ese Momento O Me Pareció Descubrir En Su Acento En Su Aire Y En Su Aparencia General Algo Que Empezó A Sorprenderme Para Llegar A Interesarme Luego Profundamente Ya Que Traía Mi Recuerdo Borrosas Visiones De La Primera Infancia Vementes Confusos Y Tumultuosos Recuerdos De Un Tiempo En Que La Memoria Aún No Había Nacido Solo Puedo Describir La Sensación Que Me Oprimía Diciendo Que Me Costó Rechazar La Certidumbre De Que Había Estado Vinculado Con Aquel Ser En La Época Muy Lejana En Un Momento De Un Pasado Infinitamente Remoto La Ilusión Sin Embargo Desvaneció Si Con La Para Precisar El Día En El Que Hablé Por Última Vez En El Colegio Con Mi Extraño Tocayo La Enorme Mi Vieja Casa Y Sus Incontables Subdivisiones Tenían Varias Grandes Habitaciones Contiguas Donde Dormía La Mayor Parte De Los Estudiantes Como Era Natural En Un Edificio Tan Torpemente Concebido Había Además Cantidad De Recintos Menores Que Constituían Las Sobras De La Estructura Y El Ingenio Económico Del Doctor Bradsby Había Habilitado Como Dormitorios Aunque Dado Su Tamayo Solo Podía Contener A Un Ocupante Wilson Poseía Uno De Esos Pequeños Cuartos Una Noche Hacia El Final De Mi Quinto Año De Estudios En La Escuela E Inmediatamente Después Del Y Tomando Una Lámpara Me Aventuré Por Infinitos Pasadizos Angostos En Dirección Al Dormitorio De Mi Rival Durante Largo Tiempo Había Estado Planeando Una De Esas Perversas Bromas Pesadas Con Las Cuales Fracasara Hasta Entonces Me Sentía Dispuesto A Llevar De Inmediato A La Práctica Para Que Mi Rival Pudiese Darse Buena Cuenta De Toda Mi Malicia Cubriéndola Con Una Pantalla Y Entré Silenciosamente Luego De Avanzar Unos Pasos Oí Su Sereno Respirar Seguro De Que Estaba Durmiendo Volví A Tomar La Lámpara Y Me A Lecho Estaba Este Rodeado De Espesas Cortinas Que En Un Cumplimiento De Mi Plan Aparte Lenta Y Silenciosamente Hasta Que Los Brillantes Rayos Cayeron Sobre El Durmiente Mientras Mis Ojos Se Fijaban En El Mismo Instante En Su Rostro Lo Miré Y Sentí Que Mi Cuerpo Se Helaba Que En Un Embotellamiento Me Envolvía Palpitaba Mi Corazón Tembaleaban Me Las Rodillas Mientras Mi Espíritu Se Sentía Presa De Un Horror Sin Sentido Pero Intolerable Jadeando Bajé La Lámpara Hasta Aproximarla Aún Más Aquella Cara Eran Esos Esos Los Rasgos De William Wilson Bien Veía Que Eran Los Suyos Pero Me Estremecía Como Víctima De La Calentura Al Imaginar Que No No Lo Eran Pero Entonces ¿Qué Habían Ellos Para Confundirme De Esa Manera Lo Miré Mientras Mi Cerebro Giraba En Multitud De Impuerentes Pensamientos No No Ese Su Aspecto No Así No Era Él En Las Activas Horas De Vigilia El Mismo Nombre La Misma Figura El Mismo Día En Que Ingresó A La Academia Y Su Obstinada E Incomprensible Imitación De Mi Actitud De Mi Voz De Mis Costumbres De Mi Aspecto Entraba Verdaderamente Dentro De Los Límites De La Posibilidad Humana Que Esto Que Ahora Veía Fue Meramente El Resultado De Su Continua Imitación Sarcástica Espantado Y Templando Cada Vez Más Apague La Lámpara Salí En Silencio Del Dormitorio Y Escapé Sin Perder Un Momento De La Vieja Academia A La Que No Podía Volver Jamás Luego Del Lapso De Algunos Meses Que Pasé En Casa Sumido En Una Total Holgazanería Entré En El Colegio De Etten El Breve Intervalo Había Bastado Para Apagar Mi Recuerdo De De Los Acontecimientos En La Escuela Del Doctor Brans O Por Lo Menos Para Cambiar La Naturaleza De Los Sentimientos Que Aquellos Sucesos Me Inspiraban La Verdad Y La Tragedia De Aquel Drama No Existía Ya Ahora Ahora Me Era Posible Dudar Del Testimonio De Mis Sentidos Cada Vez Recordaba El Episodio Me Asombraba De Los Extremos A Los Que Puede Llegar La Crueldad Humana Y Sonreía Al Pensar En La Extraordinaria Imaginación Que Hereditariamente Poseía Este Escepticismo Estaba Lejos De Disminuir Con El Género De Vida Que Empecé A Llevar En El Vórtice De Irreflexiva Locura Que Inmediata Y Temerariamente Me Sumergí Barrio Con Todo Y No Dejó Más Que La Espuma De Mis Pasadas Horas Devorando Las Inspresiones Sólidas Y Serias Y Dejando En El Recuerdo Tan Solo Las Trivialidades De Mi Existencia Anterior No Quiero Sin Derrotero De Mi Miserable Libertinaje Que Desfilaba Las Leyes Y Eludía A La Vigilancia Del Colegio Tres Años De Locura Se Sucedieron Sin Ningún Beneficio Arraigando En Mí Los Vicios Y Aumentando De Un Modo Insóspito Mi Desarrollo Corporal Un Día Después De Una Semana De Estupenda Disipación Invité A Alguno De Los Estudiantes Más Disolutos A Una Orgía Secreta En Mis Habitaciones Nos Reunimos Estando Ya La Noche Avanzada Pues Nuestro Libertinaje Habría De Prolongarse Hasta Mañana Corría Libremente El Vino Y No Faltaban Otras Seducciones Todavía Más Peligrosas Al Punto De Que La Gris Alborotada Apuntada Ya En El Oriente Cuando Nuestras Deliberantes Extravagancias Llegaban A Su Ápice Excitado Hasta La Locura Por Las Cartas Y La Embriaguez Me Disponía A Disponer Un Brindis Específicamente Blasmefatorio Cuando La Puerta De Mi Aposento Se Entreabrió Con Violencia A Tiempo Que Resonaba Ansiosamente La Voz De Uno De Los Criados Insistían Que Una Persona Me Reclamaba Con Toda Urgencia En El Vestíbulo Profundamente Excitado Por El Vino La Inesperada Interrupción Me Alegró En Vez De Sorprenderme Salí Tambaleándome Y En Pocos Pasos Llegué Al Vestíbulo No Había Luz En Aquel Estrecho Lugar Y Solo La Pálida Caridad Del Alba Alcanzaba A Abrirse Paso Por La Ventana Semicircular Al Poner El Pie En El Umbral Distinguí La Figura De Un Joven De Mi Ad Vestido Con Una Bata De Casimir Blanco Cortada Conforme A La Nueva Moda E Igual A La Que Llevaba Yo Puesta La Débil Luz Me Permitió Distinguir Todo Eso Pero No Las Facciones Del Visitante Al Verme Vino Precipitadamente A Mi Encuentro Y Tomándome Del Brazo Con Un Gesto De Petulante Impaciencia Murmuró En Mi Oído Estas Dos Palabras William Wilson Mi Embriaguez Se Disipó Instantáneamente Había Algo En Los Modales Del Desconocido Y En El Temor Nervioso De Su Dedo Levantado Suspenso Entre La Luz Y Mis Ojos Que Me Colvó De Indescriptiblemente Asombro Pero No Fue Eso Lo Que Me Conmovió Con Más Violencia Sino La Soledne Admonición Que Contenía Aquellas Silibantes Palabras Dichas En Voz Baja Y Que Por Sobre Todo El Carácter El Sonido El Tono De Esas Palabras Sencillas Y Familiares Sílabas Que Habían Susurrado Y Que Me Llegaba Con Mil Turbulentos Recuerdos De Días Pasados Golpeando Mi Alma Con El Choque De Una Batería Galvánica Antes De Que Pudiera Recobrar Por Hace Tono De De Tono De Tono De De Afectar Vivamente Mi Desordenada Imaginación Bien Pronto Se Disipó El Efecto Durante Algunas Semanas Me Ocupé En Hacer Toda Clase De Averiguaciones O Me Envolví En Una Nube De Morbosa Conjeturas No intenté negarme a mí mismo la identidad del singular personaje Que se inmiscuía de tal manera en mis asuntos O me exercebaba con sus inusitados consejos ¿Quién era? ¿Qué era ese Wilson? ¿De dónde venía? ¿Qué protocolos abigarraba? Me fue imposible hallar respuestas a estas preguntas Solo alcancé a averiguar que en un insúbito accidente acontecido De su familia lo había llevado a marcharse a la academia del Dr. Bramsky La misma tarde del día en el que emprendí la fuga Pero bastó poco tiempo para que dejara de pensar en todo eso Ya que mi atención estaba completamente absorbida Por los proyectos de mi ingreso en Oxford No tardé en trasladarme allá Y la reflexiva vanidad de mis padres me proporcionó Una pensión anual que me permitía abandonarme al lujo Que tanto ansiaba mi corazón Y rivalizaba al despilfarro con los más altivos herederos De los ricos condados de Gran Bretaña Estimulado por esas posibilidades de fomentar mis vicios Mi temperamento se manifestó con redoblado ardor Y mancillé las más elementales reglas de decadencia Con la loca embriaguez de mis licencias Sería absurdo detenerme en el detalle de mis extravagancias Baste decir que excedí todos los límites Y que, dando nombre a multitud de nuevas locuras Agregué un copioso apéndice de largo catálogo de vicios usuales En aquella universidad, la más disoluta de Europa Apenas podía creerse Sin embargo Que por más que hubiera mancillado mi condición de gentil hombre Habría de llegar a familiarizarse con las innombrables artes del jugador profesional Y que, convertido en adepto de tan despreciable ciencia La practicaría como un medio para aumentar todavía más mis enormes rentas A expensas de mis camaradas de carácter más débil No obstante, esa era la verdad Lo monstruoso de esta transgresión De todos los sentimientos caballerescos y honorables Resultaba la principal Ya que no era la única razón de la impunidad con la que podía practicarla Quien, entre mis más despravados camaradas No hubiera dudado del testimonio de sus sentidos Antes de sospechar culpable de semejantes actos Al alegre, al franco, al generoso Williams Wilson Al más noble y liberal compañero de Oxford Cuyas locuras, al decir de sus parásitos No eran más que locuras de la juventud y la fantasía Cuyos errores sólo eran caprichos inimitables Cuyos vicios más negros no pasaban de ligeras y atrevidas extravagancias Llevaba ya dos años entregando con todo éxito estas actividades Cuando llegó a la universidad un joven noble Un pavernil Llamado Grandinic A quien los rumores daban por más rico que Herodes Atico Sin que sus riquezas le hubieran costado más que a éste Pronto me di cuenta De que era un simple Y, naturalmente, lo consideré sujeto adecuado para ejercer sobre él mis habilidades Logré hacerlo jugar conmigo varias veces Y, procediendo como todos los taúres Le permití ganar considerables sumas A fin de envolverlo más efectivamente en mis redes Por fin, maduros mis planes Me encontré con él Decidido a que esta partida fuera decisiva En las habitaciones de un camarada llamado Preston Que nos conocía íntimamente a ambos Aunque no abrigaba la más remota sospecha de mis intenciones Para dar a todo esto un mejor color Me había arreglado para que fuéramos ocho o diez invitados Y me ingenié cuidadosamente A fin de que la invitación a jugar Surgiera como una casualidad Y que la misma víctima la propusiera Para abreviar tema tan vil No omití ninguna de las bajas finezas propias de estos lances Que se repiten de tal manera en todas las ocasiones similares Que cabe maravillarse De que todavía existan personas tan tontas Como para caer en la trampa Era ya muy entrada la noche Cuando efectué por fin la maniobra Que me dejó frente a Grending Como único antagonista El juego era mi favorito El E-Carté Interesados por el desarrollo de la partida Los invitados habían abandonado las cartas Que se congregaban a nuestro alrededor El Parvenu A quien había inducido con anterioridad A beber abundantemente Cortaba las cartas Barajaba O jugaba con una nerviosidad Que su embriaguez Solo podía explicar en parte Muy pronto se convirtió en deudor De una suma importante Y entonces Luego de beber un gran trago de Oporto Hizo lo que yo esperaba fríamente Me propuso doblar las apuestas Que eran ya extravagantemente elevadas Fingí resistirme Y solo después de mis reiteradas negativas Hubieron provocado en él Algunas réplicas coléricas Que dieron a mi aquesencia Un carácter destemplado Acepté la propuesta Como es natural El resultado demostró Hasta que punto la presa Había caído en mis redes En menos de una hora Su deuda se había duplicado Desde hacía un momento El rostro de Grendingui Perdía la rubí Kundes Que el vino le había prestado Y me asombró Advertir que se cubría De una palidez Casi tan mortal Si digo que me asombró Se debe a que Mis averiguaciones anteriores Presentaban a mi adversario Como inmensamente rico Y Aunque las sumas perdidas Eran muy grandes No podían preocuparlo seriamente Y mucho menos Perturbarlo en la forma En la que lo estaba viendo La primera idea Que se me ocurrió Fue que se trataba De los efectos De la bebida Buscando mantener Mi reputación A ojos de los testigos Presentes Y no por razones Altruistas Me disponí A exigir Perentoriamente La suspensión De la partida Cuando algunas frases Que escuché A mi alrededor Así como una exclamación Desesperada Que profirió Grendingui Me dieron a entender Que acababa De arruinarlo Por completo En circunstancias Que lo llevaba A merecer La piedad De todos Y que debía Haberlo protegido Hasta de las tentativas De un demonio Difícil Es decir Ahora Cuál Hubiera sido Mi conducta En ese momento La lamentable Condición De mi adversario Creaba Una atmósfera De penoso Embarazo Hubo un profundo Silencio Durante El cual Sentí Que me ardían Las mejillas Bajo las miradas De desprecio O de reproche Que me lanzaban Los menos Pervertidos Confieso Incluso Que Al producirse Una súbita Y extraordinaria Interrupción Mi pecho Se alivió Por un breve Instante De la intolerable Ansiedad Que lo oprimía Las grandes Y pesadas Puertas De la instancia Se abrieron De golpe Y de par En par Con un Ímpetu Tan vigoroso Y arrollador Que bastó Para apagar Todas las bujías La muriente Luz Nos permitió Sin embargo Ver entrar A un desconocido Un hombre De mi talla Completamente Esbozado En mi capa La oscuridad Era Ahora total Y solamente Podíamos sentir Que aquel hombre Estaba entre nosotros Antes De que nadie Pudiera recobrarse Del profundo Asombro Que semejante Conducta Le había producido Oímos La voz Del intruso Señores Dijo Con una voz Tan baja Como clara Con un Inolvidable Susurro Que me estromeció Hasta la médula De los huesos Señores No me excusaré Por mi conducta Ya que Al obrar así Lo hago Más que cumplir Con un deber Sin duda Ignoran ustedes Quien es La persona Que acaba de ganar Una gran suma De dinero A Lord Grandin He de proponerles Por tanto Una manera Tan Expeditiva Como concluyente De cerciorarse Al respecto Bastará Con que examinen El forro De su puño En el suelo Dichas estas palabras Partió tan bruscamente Como había entrado ¿Puedo describir? ¿Describiré Mis sensaciones? Debo decir Que sentí Todos los horrores Del condenado Poco tiempo Poco tiempo Me quedo Para reflexionar Varias manos Me sujetaron Rudamente Mientras Se traían Nuevas luces Inmediatamente Me registraron En el forro De mi manga Encontraron Todas las figuras Esenciales En el Ecarté Y En los bolsillos De mi bata Varios Masos De barajas Idénticos A los que empleamos En nuestras partidas Salvo que Las mías Eran lo que Técnicamente Se denomina A ronde es Vale decir Que las cartas Ganadoras Tienen las extremidades Ligeramente Convexas Mientras Las cartas De menor valor Son Levemente Convexas A los lados En esta forma El incauto Que corta Como es normal A lo largo Del mazo Proporcionará Invariablemente Una carta Ganadora A su antagonista Mientras que El taur Que cortará También Tomando El mazo Por sus lados Mayores Descubrirá Una carta Inferior Todo estallido De indignación Ante semejante Descubrimiento Me hubiera afectado Menos que El silencioso Desprecio Y la sarcástica Compostura Con que fue Recibido Señor Wilson Dijo Nuestro Anfitrión Inclinándose Para levantar Del suelo Una lujosa Capa De preciosas Pieles Esto es De su pertenencia Hacía frío Y al salir De mis habitaciones Me había echado La capa Sobre mi bata Retirándola Luego Al llegar A la sala De juego Supongo Que no vale La pena Buscar ahí Agregó Mientras Observaba Los pliegues Del abrigo Con amarga Sonrisa Otras pruebas De su habilidad Ya hemos tenido Bastantes Descuento Que reconocerá La necesidad De abandonar Oxford Y De todas las maneras De salir Inmediatamente De mi habitación Humillado Envilecido Hasta el máximo Como lo estaba En ese momento Es probable Que hubiera Respondido A tan Amargo Lenguaje Con un arrebato De violencia De no hallarse Mi atención Completamente Concentrada En un hecho Por completo Extraordinario La capa Que me había puesto Para acudir A la reunión Era de pieles Sumamente raras A un Punto Tal Que no hablaré De su precio Su corte Además Nacía de mi Invención Personal Pues en cuestiones Tan frívolas Era de su Refinamiento Absurdo Por eso Cuando Preston Me alcanzó La que acababa De levantar Del suelo Cerca de la puerta Del aposento Vi con asombro Lindante En el terror Que yo tenía Mi propia Capa colgada Del brazo Donde la había dejado Inconscientemente Y que la que me ofrecía Era absolutamente Igual En todos Y cada uno De sus detalles El extraño Personaje Que me había Desenmascarado Estaba envuelto En una capa Al entrar Y aparte De mi Otro invitado Llevaba Capa Esa noche Con lo que Me quedaba En presencia De ánimo Tomé la que Me ofrecía Preston Y la puse Sobre la mía Sin que nadie Se diera cuenta Salía así De las habitaciones Desafiante El rostro Y la mañana Siguiente Antes Del alba Empecé Un presuroso Viaje Al continente Perdido En un abismo De espanto Y de vergüenza Huía en vano Mi asiago Destino Me persiguió Exultante Mostrándome Que su misterioso Dominio No había hecho Más que empezar Apenas Hube llegado A París Tuve nuevas Pruebas Del odioso Interés Que Wilson Mostraba En mis asuntos Corrieron los años Sin que pudiera Hallar alivio El miserable Con que inoportuna Con que espectral Solicitud Se interpuso En Roma Entre mi Y mis ambiciones También en Viena En Berlín En Moscú A decir verdad Donde viene Que quiere Pero las respuestas No llegaban Minuciosamente Estudié las formas Los métodos Los rasgos Dominantes De aquella Impertinente Vigilancia Pero incluso Ahí encontré Muy poco Para fundar Una conjetura Cualquiera Cabía advertir Sin embargo Que las múltiples Instancias En que se había Cruzado En mi camino En los últimos tiempos Solo lo había hecho Para frustrar planes Y malograr Actos Que De cumplirse Hubieran culminado En una gran maldad Pobre justificación Sin embargo Para una autoridad Asumida Tan imperiosamente Pobre compensación Para los derechos De un libre Albedrío Tan Insultantemente Estorbado Me había visto Obligado a notar Asimismo Que En ese largo Periodo Durante el cual Continuó Con su capricho De mostrarse Vestido exactamente Como yo Lográndolo Con una milagrosa Habilidad Mi atormentador Consiguió Que no pudiera Ver jamás Su rostro Las muchas veces Que se interpuso En el camino De mi voluntad Cualquiera Que fuese Wilson Esto Por lo menos Era el colmo De la afectación Y la insensatez Como podía haber Puesto Por un Instante Que En mi amonestador De Eton En el desenmascarador De Oxford En aquel Que malogró Mi ambición En Roma Mi venganza En París Mi apasionado Amor En Nápoles O lo que Falsamente Llamaba Mi avaricia En Egipto Que En él Mi archenemigo Y genio Maligno Podía yo De reconocer A William Wilson En mis días Escolares Al tocayo Y compañero Al rival Al odiado Y temido Rival De la escuela Del doctor Bransby Imposible Pero Apresurémonos A llegar A la última Cena Del drama Hasta aquel Momento Yo me había Sometido Por completa A su imperiosa Dominación El sentimiento De reverencia Con que Habitualmente Contemplaba El elevado Carácter El majestuoso Saber Y la Ubicuidad Y omnipotencia Aparentes De Wilson Sumado al terror Que ciertos rasgos De naturaleza Y su arrogancia Me inspiraban Habían llegado A conversarme De mi total Debilidad Y desamparo Sugiriéndome Una implícita Aunque amargamente Resistida Su misión De su arbitraria Voluntad Pero Los últimos Tiempos Acabé Entregándome Por completo A la bebida Y a su Terrible Influencia Sobre mi Temperamento Hereditario Me hizo Impacientarme Más Y más Frente A aquella Vigilancia Empecé A murmurar A vacilar A resistir Y era Solo la Imaginación La que me Conducía A creer Que a medida Que mi Firmeza Aumentaba La de mi Atormentador Sufría Una disminución Proporcional Sea Sea Como Fuese Una ardiente Esperanza Empezó A guijonearme Y fomentó En mis Más secretos Pensamientos La firme Y desesperada Resolución De no tolerar Por más tiempo Aquella esclavitud Era en Roma Durante el Carnaval Del 18 En un Baile de Máscaras Que ofrecía En su Palazo El duque Napolitano Dibronquio Me había Dejado Arrastrar Más De costumbre Por los Excesos De la Bebida Y la Sofocante Atmosfera De los Atestados Salones Me irritaba Sobremanera Luchaba Además Más por abrirme Paso Entre los Invitados Cada vez Más Malhumorados Pues deseaba Ansiosamente Encontrar No diré Por qué Indigna Razón A la Alegre Y bellísima Esposa Del anciano Y caduco Dibronquio Con una Confianza Por completo Desprovista De escrúpulos Me había Hecho Saber Ella Cuál Era Su disfraz De aquella Noche Y al Percibirla A la Distancia Me esforzaba Por llegar A su Lado Pero En ese Momento Sentí Que una Mano Se posaba Ligeramente En mi Hombro Y otra Vez Escuché Al oído Aquel Profundo Inolvidable Maldito Susurro Arrebatado Por un Incontenible Conunciaba Parecía Parecía Atizar Mi furia Miserable Impostor Maldito Villano No me Perseguirás No No me Perseguirás Hasta la Muerte Sígueme O te Atravieso De lado A lado Aquí Mismo Y me Lancé Fuera De la Sala De baile En dirección A una Pequeña Antecámara Continua Arrastrándolo Conmigo Cuando Estuvimos Ahí Lo Rechacé Con Violencia Trastabilló Mientras Yo Cerraba La Puerta Con Un Juramento Que Le Ordenaba Ponerse En Guardia Vaciló Apenas Un Instante Luego Con Un Lujero Suspiro Desembainó La Espada Sin Decir Palabra Y Se A Defenderse El Duelo Fue Breve Yo Me Hallaba En Un Fremesí De Excitación Y Sentí En Mi Brazo La Energía Y La Fuerza De Toda La Multitud En Pocos Segundos Lo Fui Llevando Arrolladoramente Hasta Corralarlo Contra Una Pared Y Ahí Teniéndolo A mi Merced Le Hundí Varias Veces La Espada En El Pecho Con La Brutal Ferocidad En Aquel Momento Alguien Movió El Pestillo De La Puerta Me Apresuré A Evitar Una Intrusión Volviendo Inmediatamente Hacia Mi Moribundo Antagonista Pero ¿Qué Lenguejo Humano Puede Pintar Esa Estupefacción Ese Horror Que Se Posicionaron De Mí Frente Al Espectáculo Que Me Esperaba El El Breve Instante En El Que Había Apartado Mis Ojos Parecía Haber Bastado Para Producir Un Cambio Material En La Disposición De Aquel Ángulo De Aposento Donde Estés No Había Nada Alzábase Ahora Un Gran Espejo O Por Lo Menos Me Pareció Así En Mi Confusión Y Cuando Avanzaba Hacia Él En El Colmo Del Espanto Mi Propia Imagen Pero Cubierta De Sangre Y Pálido El Rostro Vino A Mi Encuentro Tambaleándose Tal Me Había Parecido Lo Repito Pero Me Equivocaba Era Mi Antagonista Era Wilson Quien Se Erguía Ante Mi Agonizante Su Máscara Y Su Capa Yacían En El Su 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 Donde Las Había Arrojado No Había Una Sola Hebra En Sus Ropas Ni Una Línea En Las Definidas Y Singularidades Facciones De Su Rostro Que No Fueran Las Mías Que No Coincidieran En La Más Absoluta Identidad Era Wilson Pero Ya No Hablaba Con Un Susurro Y Hubiera Podido Creer Que Era Yo Mismo El Que Hablaba Cuando Me Dijo Me Has Vencido Me Entrego Pero Tú También Estás Muerto Desde Ahora Muerto Para El Mundo Para El Cielo Para La Esperanza En Mí Existías Y Al Matarme Ve Esta Imagen Que Es La Tuya Como Te Has Asesinado A Ti Mismo En Cuentos 1 Buenos Aires Alianza 1990 Traducción Y Notas De Julio Cortázar 3 2 3 5 7